En su ventana al tiempo, atención, estamos a la espera de este sistema frontal que nos promete traer fuertes tormentas, así como también la posibilidad de granizo. Por supuesto, más adelante yo le tengo el reporte completo del tiempo. Feliz miércoles, ya mitad de semana. Gracias por acompañarnos aquí en Edición Digital Texas. Les saluda Jorge Ernesto Viñals. Vamos a iniciar con la información y es que se espera tiempo severo en nuestra área, por eso abrimos ahora nuestra ventana al tiempo para ver a qué hora podríamos ver estas condiciones. Pasamos con Gabriel Torres. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues ya estamos arrancando nuestra mitad de semana. Miércoles, un día bastante interesante porque estaremos registrando de todo un poco, pero vamos a hablar por partes. Primero que nada, sepa que la lluvia se mantiene en gran parte de lo que es nuestra área de cobertura. Hasta esta hora de la mañana, los chubascos han sido esporádicos en gran parte de nuestras carreteras. Las temperaturas se han mantenido templadas, las tormentas severas llegarán a partir de las 10 de la noche y el riesgo principal hasta el momento será ese granizo de tamaño considerable. Pero en las próximas horas, note cómo el mercurio no se estará viendo afectado. Note lo que estará ocurriendo a las 5.30 de la tarde, 91 grados es lo que estaremos registrando en Del Río. Misma historia en porciones de Ubalde, muchísima humedad, la cual continúa llegando desde lo que es el Golfo de México. Pero aquí podemos apreciar en esta mancha azul, que es ese sistema que nos estará atravesando, como puede ver, dejando temperaturas algo frescas ya para lo que es el día de mañana, arrancando con el mercurio en los 60 grados. ¿Qué tenemos en nuestra imagen de satélite radar? Bueno, pues seguimos con nubosidad en gran parte de lo que es Texas y con ello, como le había comentado, el desarrollo de chubascos dispersos. Sepa que todo esto se mantiene en gran parte del corredor 35. Atención, nuestros amigos de Austin, Bastrop, así como también Kyle, desde ya están registrando algo de chubascos. Pero los horarios específicamente en donde estaremos registrando ese tiempo severo, para nosotros es de una de la madrugada hasta las 3, como puede ver en gran parte del corredor 35, atravesando New Bramfuls, así como también porciones de San Antonio. Estamos en ese nivel número 3. ¿Qué significa esto? Que el granizo puede llegar a ser de tamaño considerable, más allá de una pelota de golf, de tamaño de una pelota de golf, inundaciones son posibles, así como también no se puede descartar la formación de algún tornado, o bien esas alertas salen como ocurrió el pasado sábado. Echémosle un vistazo a nuestro modelo, ya que esta línea se estará formando a las 10 de la noche, como le comenté. Y ve nada más, aquí tenemos este colorcito morado, rosita, es ahí donde pudiera formarse ese granizo eventualmente. Esto nos estará atravesando nuestra región a las 4.30, seguirá lloviendo. Sin embargo, muy lejos de lo que viene siendo San Antonio y Osten, más que nada hacia porciones de Lagrange, así como también González. Estamos hablando de una pulgada y media en estos acumulados en Osten y San Antonio. Y en los pronósticos extendidos, mejora el panorama ya para lo que es el jueves, máximas en los 77, mínimas en los 62. Eventualmente nuestro fin de semana en Osten también luce espectacular. Que tengan un excelente día. Gracias Gabriel, y precisamente ante la posibilidad de mal tiempo agente.